¿Qué onda contrapunteros? Un saludo a todos en el estudio y a nuestra simpática y bonita audiencia. Yo soy Mariela Cervantes y hoy estoy muy feliz porque les traigo el sin quehacer contrapuntero de la semana. Demosle la bienvenida al mes del terror, los disfraces y las dulces y deliciosas mandarinas de temporada. Pero, quien también estrena serie de temporada es la plataforma de streaming Netflix, que añade a su catálogo una serie original titulada La Maldición de Bly Manor, con la famosa e increíble actriz Esther Expósito. Y, para palomear terroríficamente, te invitamos a inmiscuirte en esta plataforma, porque lanzará increíbles estrenos de temporada, como El Juicio de los Siete de Chicago, una película de drama legal histórico. Rebeca, Más Allá de la Luna, Amor de Calendario y El Halloween de Hubie, siendo estas las películas más impactantes para un octubre tenebroso. Otra sorpresa que la plataforma digital anunció para este mes es la serie Alguien Tiene que Morir, que celebra el regreso de Manolo Caro en la escena del drama. Ah, pero eso no es todo, porque lo que verdaderamente volverá locos a los espectadores es la saga completita de Rocky, el boxeador más famoso de los ochenta. Así que ya sabes, corre a tu sillón, llama a tu persona favorita y comienza el Maratón Film de octubre, con estos estrenos tan emocionantes. Recuerden que la Feria Nacional del Libro tiene un programa preparado para ustedes a través de su plataforma digital. Y este sábado, en punto de las doce, la tallerista Cintia Rodríguez estará impartiendo un curso titulado Teatro en Minecraft, acompañada de Jovan, el gato. Así como también podrás disfrutar de cuentacuentos y de un concurso al estilo freestyle. Érase una vez raro, a partir de las siete de la noche. Y para cerrar el domingo, te invitamos a que visites los autocinemas de tu municipio. Y no te pierdas la magia del cine con una edición especial, que nos ha dejado la pandemia del COVID-19. Esto fue todo por mi parte. Me despido deseándoles un exitoso, alegre y cultural fin de semana. Síganme en todas mis redes como Mariela Cervantes. Nos vemos la próxima.